Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Raúl Aragones, a.k.a. La Línea, el Pitbull, esta vaina. Señores, tenemos nuevo nombre para nuestra página, para nuestro canal, para ser más congruente en las redes sociales. Pueden buscarme como ViajeroSoyHD, tanto en Instagram como en YouTube. Pronto estaremos cambiando de nación al volante a ViajeroSoyHD. El nombre de este canal, para que sea un poquito más congruente con mis otras redes sociales. Ya en Instagram somos casi 90.000 K, así que si quieres puedes unirte también. También puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp si vives en el estado de New Jersey. Si vives en el estado de New Jersey, puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp que está dentro de la descripción de este video. Si tienes problemas haciendo dinero aquí en New Jersey con Uber o con Lyft, no somos unos gurús. Solamente tratamos de venir y compartir un poquito de lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo. Bueno, 200 dólares diarios con Uber y Lyft. Esta es la manera más simple, más sencilla que cualquier persona empezando desde cero puede aprender a hacer. Y cuando te digo que es la más simple, es la más sencilla, es porque lo es. Aquí en menos de cinco minutos te voy a dar unos datos que son top secret. Aquí nadie básicamente te da este tipo de datos gratis. Hay mucha gente que te cobra por este tipo de datos, pero sin embargo, son datos que están ahí a la disponibilidad de todo el mundo. Y no creo que sea justo que otras personas se aprovechen de la ignorancia de otros para hacer dinero. Así que bueno, te sugiero que le des a suscribirte a este canal y también si es de tu gusto, dejes un comentario diciéndome qué piensas del video y qué podemos añadir al video para mejorar el canal. Ok, así que vamos allá. Lo primero, lo primero que tienes que hacer para hacer los 200 dólares al día, que para muchos conductores que sí lo hacen o que hacen mucho más de ahí, será como que ups, mira este, hacer 200 dólares al día. Qué bobada. Yo me hago 300, yo me hago 500. Sí, bueno, hay muchos de ustedes que lo hacen, pero la gran mayoría no. La gran mayoría de los conductores que hacen Uber en New Jersey, they are struggling, están pasando trabajo y es justo que se le dé una mano. Ok, así que bueno, aquí vamos. Lo primero es que en mi video anterior yo expliqué cómo yo trabajo tomando solamente viajes de 6 dólares y expliqué por qué. Pueden ver mi video anterior, ahí explico todo cómo lo hago, cómo yo trabajo. Ok, ahora esta es otra parte de cómo yo trabajo que muchas veces no muestro y esta es una parte que muy pocas personas te van a mostrar también si trabajan de esta manera. En la aplicación de Lyft hay una opción. Cuando tú vas arriba, tú vas a entrar aquí arriba a los botones, a tres rayas y vas a entrar ahí donde dice Schedule Pickup. Estos son los pickups que la gente pone el día anterior. Si están disponibles en tu zona, tú puedes buscar. Y todas esas son carreras que están programadas para la semana y que tú puedes ir escogiéndola a medida que lo vas viendo. En este momento yo tengo 11 escogidas. 11 carreras escogidas tengo. Ahí me entró un mensaje. Segundo. Tengo 11 carreras escogidas. Si ustedes entran aquí, vamos a entrar. Ahí ustedes van a ver que todas mis carreras son 11. Ok. Y van de 12 a 18 dólares cada una de ellas. Ok. ¿Cómo se hace eso? Usted entra aquí. El área de Schedule Pickups. De reservaciones. Y ahí usted empieza a buscar cuáles son las que a usted le gustaría tomar. Ahí está el precio. Le dice cuánto cuestan y todo. Cuánto van a pagar y todo. De dónde a dónde. Entonces la selecciona y la escoge. Y ya la tiene listo para mañana. Es muy importante que usted esté conectado unos 40 minutos antes. Es lo que te dice la aplicación. Este y que tú puedes cancelar en cualquier momento y eso no te afecta. Ahora no lo puedes cancelar una vez tú lo aceptas y te dice la aplicación. Este es el RAI. Este lo vas a aceptar y tú lo aceptas. Ya no lo puedes cancelar. Ok. Serio problema. Recuerden que en un lift usted puede dejar pasar todos los RAI que usted quiera. Por la tasa de aceptación. Este no es un gran problema. Yo no tengo la mejor tasa de aceptación en lift. Pero la tasa de cancelación y la tasa de completion rate, la tasa de los RAI que usted completa, eso sí es importante. Ok. Ahí usted no puede cancelar o dejar de completar un viaje después que usted lo aceptó. Ahí es el problema que tiene mucha gente. Y ahí es que la mayoría de las personas son desconectadas. ¿Por qué? Porque se ponen a inventar. A coger los RAI y después dicen, ay, yo no lo quería. Ok. So, te mostré. Tú puedes entrar acá, seleccionar, en Schedule Pickups, Reservaciones, puedes escoger todas las que tú quieras. Mi mensaje sería, no seas avaro, no seas gritty. ¿Me entiende? Solamente escoger las que tú sepas que vas a hacer. Porque hay muchas que no las vas a hacer. Míralas bien. Míralas a distancia. Ok. Hay muchas veces que yo escojo. Aquí escogí 11. Pero algunas de ellas están, después que termine una, va a estar a una distancia de una hora para empezar la otra. Entonces, tengo una hora para trabajar Uber o para seguir trabajando Lyft. Aquí, en estos RAI que yo tengo seleccionados para mañana, tengo un total de 200 dólares ya seleccionados para el día de mañana. O sea, que yo mañana voy a salir y yo sé que si no hay cancelaciones de parte de los usuarios, yo voy a hacer 200 dólares. Ya lo tengo aquí. Solamente con Lyft. Ok. ¿Y por qué lo sé? Porque mi segunda arma que utilizo es la aplicación Skeddy, que muchos de ustedes no la conocen. Ok. Y esa aplicación me deja ver exactamente dónde va a cada uno de esos viajes y cuánto cuesta cada uno de esos viajes y cuántas millas voy a estar, pues, utilizando. Con esa información, ya puedo organizar mejor mi día. También me deja ver un mapa donde me muestra dónde me voy a estar moviendo el día de mañana. Así de esa manera puedo evadir ir a Nueva York o ir a otros estados que no me convengan y puedo cancelar cualquiera de esos viajes si no me conviene. Así de fácil. Vuelvo y te digo, vuelvo y te digo, estas aplicaciones, estos robots son muy buenos, porque se te pueden pasar viajes, puedes tener problemas, cancelaciones. Ahora, si tú quieres saber cómo yo la utilizo y cuáles son los parámetros que yo utilizo para no tener problemas. Tú puedes entrar debajo de la descripción de este video a nuestro grupo de WhatsApp, ok, para todas las personas de New Jersey. Ok, si usted vive en New Jersey, no necesita vivir en New Jersey para utilizar esta aplicación a lo primero. Pero sí me gustaría que mucha gente de New Jersey entrara al grupo para que hagamos una buena comunidad y nos ayudemos aquí en New Jersey, como debería de ser en cualquier otro estado. Los conductores de ese estado ayudarse el uno al otro. Creo que te he dado mucho valor en este video. Créeme que te he dado. Te he dado mucho valor en este video. Estas son estrategias que yo utilizo todas las semanas para hacer dinero. No soy un conductor full time como muchos de ustedes. Ok, tengo una condición la cual no me permite trabajar como muchos de ustedes. Pero sí, por ejemplo, la semana pasada yo trabajé 76 horas. Ok, en Uber y Lyft. Haciendo Uber y Lyft en esas 76 horas que trabajé. Lo que hicimos, vamos a ponerlo aquí para que lo vean. Yo tengo un goal cuando salgo a trabajar Uber o Lyft. Tengo que hacer 750 en una y 750 en la otra. Son 1,500 dólares. Ok, pero si estoy corto o tengo problemas esa semana, vuelvo y le digo, tengo una condición. Pues no me molesto, ¿verdad? Se hace lo que se puede cuando se puede. Entonces, vamos a ver si puedo mostrarle aquí la semana pasada. Esto fue lo que generé con Lyft. La semana que acaba de pasar. 672 con 14. Ok, a ver si lo veo mejor ahí. 672 con 14. Y con Uber hicimos un total, fueron 600 y pico también. Vamos a ver aquí. Con Uber hicimos un total de 744 con 33. Ok. Ahí está. Para un total de 1,400 y unos centavos. Eso fue en la semana pasada. Trabajamos de lunes a sábado. Los domingos son para estar en la casa. Ok. Lo que se hace de lunes a sábado, hay un potencial de hacer 1,500. No trabajé prácticamente el martes. Solamente hice 100 dólares. Por eso no llegué a los 1,500 esta semana. Pero sí, hay potencial de hacer mucho más también. Y hay muchos conductores que sí saben que hacen mucho más. Esto es lo que yo hago. Entiendenme. Me concentro en lo que yo hago. No me puedo concentrar en lo que hace el otro. Ahora, yo sí te digo que lo que yo hago es posible dependiendo que si la cosa está buena o la cosa está mala. Ayer fue, esta semana pasada fue una semana en la que hoy estamos a 27 de febrero para que sepan cuando estoy grabando este video. Pero la semana pasada fue una semana en la que todo el mundo se estaba quejando que Uber está malo, que Lyft está malo. Pero todo el mundo se queja, pero nadie da soluciones viables. Y ese es el problema que tenemos. Vamos a quejar, no que hay también, pero vamos a dar soluciones. Porque ustedes, todo el mundo se queja, pero salen a hacer su dinero, hacen trucos para hacer su dinero, pero no le enseñan a nadie ni le dicen a nadie. Bueno, yo aquí les voy a dejar saber a ustedes qué yo hago para hacer mi plata. Y ustedes vieron 1,500 esta semana. Tengo algunos muchachos que entraron al grupo que me dicen que han tenido problemas, que solamente hacen 100 dólares en un día. Bueno, ahí está la opción. Utilicen Uber y Lyft. Es más fácil hacer 125 en cada aplicación en un día que hacer 250 en un solo. Ya te lo expliqué todo con eso, ¿verdad? Bueno, se me cuida mucho y espero que sea de su agrado esta explicación. Esto le sirve para cualquier estado. Para cualquier estado. Pueden aplicar lo que acabo de decir acá. Se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video. Síganme. Viajero soy HD en Instagram y aquí en mi canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!